8 de la mañana ya con 5 minutos, bueno pues ahí está un recorrido por la información esta mañana, saludamos, saludamos por supuesto a los que nos acompañan aquí a través de Unirradio en el 99.7 de frecuencia modulada. Mire, hoy se realiza el examen pues para algunos jóvenes que aspiran a nuestra casa de estudios, la verdad es que les deseamos mucho éxito, esperemos que bueno pues se alisten, miren deben estar atentos y pendientes de su correo electrónico, ahí les llega toda la información respecto pues a la manera en cómo pueden realizar su examen de admisión. Para el ciclo escolar 2022-2023 a través justo de esta vía de contacto y comunicación, el correo electrónico se confirma sede, fecha, hora del examen y además por supuesto pues se les pide, ¿no? Llegar con anticipación, así es que miren, cero nervios, que no, que no. Cero nervios, sí, 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 cero nervios. Les deseamos por supuesto mucho éxito a los y las aspirantes a que deseen ingresar pues a esta casa de estudios, seguramente pues les va a ir muy bien y como ya mencionas Carlos, pues estar al pendiente del correo que hayan dejado para que pues puedan revisar las notificaciones en torno a este examen. Así es, bueno, pues ahí está para aquellos que desean ingresar a la Universidad Autónoma del Estado de México, también hay egresados destacados, ya escuchábamos hace un momento en el recorrido, pues jóvenes que al egresar se logran colocar en distintos puntos, este joven que ahora se encuentra en Singapur, ¿no? en una empresa, bueno, pues vale la pena destacarlos, celebrar sus éxitos también, pero también hay profesionales que desde su formación, desde las aulas, comienzan a emprender, comienzan a desarrollar distintas actividades, es el caso de Carolina Mayer Contreras, la hemos tenido ya aquí en Criterio Noticias, ella es egresada de la licenciatura en comunicación, gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días, oye, pues platícanos de tu iniciativa, ¿cómo va la iniciativa Emprendescubre, Bazar Universitario? Muchas gracias, pues va muy bien, la verdad, este, ya casi cumplimos dos años y medio y como que veo hacia atrás y digo, no puedo creer cuánto ha crecido, porque la verdad es un proyecto que yo no tenía en mente que fuera para, para, ahora sí que para tanto, la verdad, es algo que creció para beneficiarme a mí como emprendedora, pues, pero cuando me di cuenta de que era algo que todos mis compañeros estudiantes egresados necesitaban, este, pues, o sea, fue algo como súper increíble. Te platico rapidísimo del concepto de qué es Emprendescubre. Es un bazar universitario gratuito para que todos los emprendedores universitarios, tanto estudiantes, activos, como regresados oficiales de la UAM, puedan ellos exponer sus marcas de productos y servicios. Una característica de este bazar, como te comentaba, es que es, pues, altruista, yo, cuando empecé con mi propio negocio, yo tengo una marca que se llama Talara MX, este, cuando yo empecé, pues, yo tenía que vender mis productos, no solamente en redes sociales, ¿no? Sino también, pues, que las personas lo vieran, que se lo probaran, porque, pues, todavía nosotros somos muy así de, sí, muy modernos, de que nos gusta la foto, pero también nos gusta tocar la tela, saber si se va a romper, saber si está calientita, etcétera. Entonces, yo, como emprendedora, empecé a buscar un bazar accesible, pero, desgraciadamente, en Toluca y en Metepec hay bazares que son muy caros, o a lo mejor ahorita ya tienen como un precio normal para mí, pero, pues, el poco dinero que yo tenía como emprendedora chiquita, lo invertía 100% en mi marca. No podía aventarme en ese entonces hacerlo en un bazar, y que a lo mejor la recuperación de ese bazar no iba a llegar, porque la cuota era muy alta y a lo mejor la venta no estaba asegurada, ¿no? Entonces, algo que yo digo mucho en las pláticas es que creo que sí cumplí con ese cliché de que un emprendedor crea a partir de una necesidad propia. Entonces, dije, bueno, si no existe un bazar con el perfil que a mí me gustaría, pues, lo voy a crear. Entonces, hace dos años y medio fue nuestro primer bazar en la Facultad de Ciencias Políticas, que es de donde yo egresé. Fuimos doce compañeros, así, sin ni una idea de qué iba a pasar, de si nos iba a ir bien o no. Gracias a Dios, así fue, fue muy bien recibido, hubo muchas ventas, hubo muchas relaciones, a lo mejor alguien no compraba en ese momento, pero se quedaba con el contacto y la compra la hizo después, y fue muy bien recibido. Tanto que ahora, dos años y medio después, somos 124 marcas entre estudiantes y egresados, y también una característica de estas marcas es que ustedes van a poder encontrar que son productos y servicios hechos 100% por el universitario. Una regla de nuestro bazar es que no aceptamos reventa, importaciones, catálogo, precisamente porque me di cuenta con el paso del tiempo de que hay muchísimo talento entre nosotros, entonces yo prefiero darle prioridad, darle lugar a este talento de los chicos, que yo sé que cada quien tiene su negocio y que nos cuesta trabajo, sea el negocio que sea, pero yo decidí hacer esto, ¿por qué? Porque pues sabemos muchos universitarios que no sabemos cómo exportar nuestras marcas, cómo decirle al mundo, oye, tengo este talento y lo pude materializar, entonces eso es Emprendescubre, y justo esta semana, hoy es el último día de nuestro bazar número 11, estamos festejándolo por el mes de la lectura en Biblioteca Central, entonces pues aprovecho para invitarlos a que se puedan dar una vueltita, vamos a estar de nueve a una, y pues lo que transcurrió esta semana fue que fueron 15 marcas por día desde el viernes pasado, entonces durante toda la semana pudieron conocer 90 marcas de las 124 que te comento que son, entonces pues está muy padre, el ambiente es muy amigable, todos somos, a lo mejor no todos somos de la misma edad, unos son muy pequeños, son de 18 años, bueno no es que yo sea muy grande, ¿verdad?, pero son de 18 años de prepa, y hay como 3 o 4 integrantes que ya son egresados de hace 20, 25 años, entonces es una edad, o sea, súper variada, pero se siente un ambiente muy padre, todos se conocen, todos se apoyan, si el de al lado tiene el mismo giro que yo, creo que esto es muy importante, no le tiro mala onda, no le tengo envidia, no hago que sus ventas bajen, sino que le pregunto, oye, pásame un tip, o estoy buscando proveedor, recomiéndame uno, entonces sí creo que he creado una comunidad muy fuerte, y pues estoy muy feliz. Oye Carolina, cuando empezaste este, pues este desarrollo, esta iniciativa, ¿te imaginaste que tendría, pues tantas personas compartiendo su emprendimiento?, porque a veces cuando estamos estudiando, pues no tenemos como tan claras las ideas de qué es lo que queremos desarrollar, qué tipo de producto queremos vender, incluso a veces, pues nos da miedo también hacer evidente, ¿no?, este interés de tener un emprendimiento, pues distintas estereotipos que hay alrededor de él, entonces, ¿tú te imaginaste que tendrías, pues tantas, todos estos emprendimientos aquí en Emprendescubre? No, la verdad es que les juro que jamás, jamás lo imaginé, cuando yo inicié el primer bazar, la razón fue porque yo como emprendedora tenía mucho stock parado, y me urgía, me urgía a venderlo, porque al final de cuentas es dinero perdido, pero, y me acuerdo cuando apenas éramos como 50 personas, que yo dije, que no, ya no puedo más, ya se salió de control, ¿qué voy a hacer?, pero, este, pues ya, está a punto de triplicarse la cantidad, la verdad es que jamás me lo imaginé, ahorita ya hasta pude liberar servicio social, ya tengo dos chicas, dos amigas que me ayudan, entonces, pues ya, ya estoy un poco más tranquila, pero jamás me lo imaginé, pero la verdad estoy muy feliz, sí, porque creo que también estoy creando o gestionando un elemento nuevo en la parte de la identidad universitaria, a mí me gusta mucho que los chavos se den cuenta que la universidad no es todo el tiempo estresarnos, no es todo el tiempo preocuparnos por sacar dieces, no es este estrés todo el tiempo, sino que también puedes relajarte, puedes agarrarlo a lo mejor como medio de expresión, el hecho de que tú tengas una marca, y lo que a mí me gusta mucho es que, bueno, cuando eres emprendedor te dicen que todo tiene que ser perfecto y que si a la primera que te salga mal algo, ya eres un fracaso, ¿no? Y no, creo que algo de lo que yo les he podido compartir a los chicos es que si eres emprendedor y no la riegas, no estás emprendiendo, no sé qué estás haciendo, pero no puedes ser emprendedor si no tienes errores y también algo muy bonito que a lo mejor empezó como experiencia propia es que cuando tú emprendes, sientes que te estás quedando sin amigos, aunque realmente no es eso, realmente es que tú estás entrando en una etapa de tu vida en la que estás desarrollando diferentes habilidades tuyas, que entiendes el mundo de otra forma y tus amigos no. Pero, pues aquí tienes una comunidad de 124 amigos que entienden absolutamente todo, entienden lo que es que un mes no vendas, que dos meses sí y que ya te hayas confiado en tu negocio y hayas invertido mucho, pero de repente algo salió mal, o sea, no estoy diciendo que siempre vas a tener errores, ¿no? Pero yo creo que es muy importante rodearnos de personas que entienden esta experiencia y que a lo mejor si yo, Carolina, ya pasé un mal momento y sé cómo salir de él, puedo compartirte a ti, emprendedor, que llevas dos semanas de vida, como le hice, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy feliz, la verdad es que siempre veo que los chavos se van muy bien y pues me da mucho gusto que algo que empezó como una curiosidad mía, como un paliativo del momento, terminó siendo algo que realmente sació una necesidad entre la comunidad universitaria y pues que se ha vuelto algo muy bonito, la verdad. Sí, la verdad es que así como lo describes, pues suena bastante lindo que pues la comunidad universitaria también, a través de estos desarrollos justamente de egresados, pues también puedan convivir y puedan hacerse pues de una comunidad más grande. Finalmente, Carolina, pues nada más recuérdanos redes sociales donde te puede contactar la comunidad que nos esté escuchando y que quizá tenga algún emprendimiento y desee unirse a este bazar universitario. Sí, claro. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba Emprendescubre, son dos palabras juntas, Emprender y Descubrir. Emprendescubre en Instagram y en Facebook estamos como Emprendescubre Bazar Universitario y pues rápidamente les comento algunos requisitos que necesitan para entrar. El primero es que tienen que ser estudiantes activos y egresados de alguna de las carreras. No importa si tienen título o no, pero que hayan terminado la carrera, ¿no? Ese es uno. El segundo es que sea un producto o servicio hecho 100% por ustedes. Este es un perfil que hemos venido respetando desde hace como un año y ha salido bastante bien. Entonces, que lo que sea que vendan sea hecho por ustedes o a lo mejor por sus familias también, pero que estén dentro del negocio. Y el tercero pues es mandarnos mensaje. El proceso de registro es un poco tedioso a lo mejor para algunos, pero gracias a Dios así ha crecido, gracias a la organización. Mandan ustedes un mensaje a nuestras redes, nos platican un poco sobre su marca. Ya que hayamos visto que cumple con los requisitos, les mandamos un formulario y después ustedes nos avisan y les mandamos un par de cartas compromiso para que sepan más o menos de qué trata. Como te comentaba, es un bazar altruista. Ni yo ni las chicas de servicio ganamos ni un peso. Pero sí lo que pedimos es una mensualidad mínima por marca de 20 pesos, que realmente si lo piensan pagan más de Spotify. Entonces, por la mesa nosotros no les cobramos nada. Yo se los proporciono mesas y sillas, pero sí esta mensualidad está ayudando a que se cubran los gastos del bazar, qué decoración. A lo mejor tenemos una sede externa y hay que cubrir alguna cuota. Entonces, para eso sería. Y pues nada, que tengan todas las ganas de entrar a una comunidad muy amigable, muy fuerte, donde pueden aprender. Eso también es muy importante. Emprendescubre es una plataforma para el emprendedor chiquito. Yo sé que hay muchas iniciativas para emprendedores, pero a lo mejor un poco más consolidados. Emprendescubre es para cuando tú llevas dos días y quieres ya un lugar bonito para ese tipo de emprendimientos de Emprendescubre. Y también para que experimentes, para que veas si tu producto funciona, si tu precio es muy alto o muy bajo, de todo. O sea, puedes experimentar con tu marca, es como un lugar seguro. Entonces, pues nada más eso. Y también es muy importante que entiendan esta parte de la responsabilidad social del proyecto. Yo no puedo meter a 120 y tantas personas en un espacio todavía. Entonces, pues también entender, ¿no? Que si a mí ya me tocó un bazar, hay que darle chance al que no fue. Porque pues somos una comunidad y se trata de beneficiarnos a todos. Entonces, así funciona un poco esto. Y espero sus mensajes para unirlos a los siguientes bazares. Mira, oye, pues ya tiene una gran organización. Ya tienes una gran organización, ¿no? Ya tienes ahí todo un esquema muy elaborado. Felicidades por que esto que inició, como decías, una iniciativa propia que buscabas que te ayudara. Bueno, pues ahora se ha extendido para apoyar a otros. Carolina Mayer, apreciamos mucho que nos hayas regalado estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, gracias.